Luego de las gestiones realizadas por el alcalde Faustino Félix Chávez ante Ferrocarril Mexicano, la empresa ferroviaria autorizó el uso temporal de derecho de vía a las industrias, comercios y prestadores de servicios ubicados en la calle Sufrejo Efectivo durante los trabajos de modernización de esta avenida. En reunión con la Belardo Loreto Valle, gerente de derecho de vía y Jorge Perata Sánchez, gerente de gestión pública de Fermex, se acordó el uso temporal de derecho de vía a partir de ya, para que las industrias y empresas comerciales ubicadas sobre el margen oriente de la calle Sufragio sigan en operaciones sin afectaciones y al mismo tiempo dar una mayor fluidez a la obra de modernización. El presidente municipal resaltó la buena colaboración entre el Ayuntamiento de Ocageme, Ferromex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa ESNA para llegar a este acuerdo y continuar con los trabajos en la calle Sufragio Efectivo.